Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Hoy se escuchan otros ritmos, que nunca se dicen nada Pero tú tienes que mover la cadera y los pies Para mandar la parada Y ahora le van y te llamo, abanique y anima Chácara, bailemos Y ahora le van y te llamo, abanique y anima Chácara, bailemos Y ahora le van y te llamo, abanique y anima Chácara, bailemos Chácara, bailemos Chácara, bailemos Y tú me estás sonando Que richata Chácara, bailemos Oye, y que me pide que se baisse No me vengas mirando con problemas Yo soy como soy, no te meto con nadie Chacaranto y con Cuba Chacaranto y... Chacaranto y... Chacaranto y... Chacaranto y con Cuba Que yo quita el sol adentro Chacaranto y con Cuba Y chacaranto yGchacaranto y... Chacaranto y con Cuba Qué vengas m environments o incluso a cantar Y que vivan las aardeeras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!